Música Estamos en el predio de las Tinajas, en lo que es el parque de la aventura que es un lugar que está situado a sólo 25 kilómetros de acá de la ciudad de San Rafael y de Valle Grande con muy buena accesibilidad al lugar y es el escenario natural donde podemos llevar adelante todo tipo de prácticas de actividades de montaña Música Hacemos todo lo que tiene que ver con actividades aéreas, que tiene que ver con el rappel, que es el descenso de pared por medio de una cuerda Tirolesa, pasar de un cerro a otro suspendido por un cable Canopy, que sería una suma de tirolesas en la cual hemos equipado la zona alta de estos cerros y ya poder así disfrutar de la adrenalina, de la aventura del aire en distintas distancias Mountain Bike, que hay una gran variedad de circuitos, difíciles, cortos, largos siempre lo vamos adaptando según el público que vamos teniendo El trekking, que el trekking si bien es la típica caminata acá la hemos condimentado con algunos obstáculos como puentes colgantes, escaleras colgantes, pasadizos hay quebradas muy lindas, muy pintorescas que como veremos el lugar es todo con zonas de rocas coloradas, con formas muy particulares tenemos quebradas muy angostas en las que aprovechamos para poder transitarla con estas actividades y esto bueno, hace justamente esto de vivir sensaciones en la gente y que le encanta Justamente en esta propiedad estaría un sitio arqueológico, que es en la gruta con pinturas rupestres los primitivos, en la cual tiene otro atractivo, no solo el encanto y por ahí poder trasladarnos y ver la historia en ese lugar que tiene una particularidad, que la roca es toda amarilla con lilas, con formas muy raras, sino que podemos agregar el recorrido de un pequeño trekking dentro de una cueva, una cueva que tiene entre 70 y 80 metros, equipados con un casco, linterna podemos hacer toda una travesía y también experimentar estar dentro de una pequeña caverna y también acompañado por la historia que acompaña el lugar Complementamos actividades en la noche que tienen que ver con fogones tienen que ver con el poder contemplar el espacio, las estrellas ya que tenemos unas noches increíbles acá en San Rafael y nos permite justamente durante todo el año poder tener charlas dirigidas con un láser viendo las constelaciones y la verdad que lo hace muy atractivo y generalmente es el cierre de nuestros productos Aquí en Las Tinajas lo podemos esperar en el momento tenemos salidas programadas, como estábamos comentando en Risco Viajes, en nuestra empresa en la que pueden ir acá en el Politeriorio 284 por web también hacer nuestras consultas y poder también en lo que es Parque de la Aventura en el Facebook, poder ver videos, poder ver imágenes, poder ver fotos y acercarse un poco más a lo que es la experiencia que ofrecemos acá en Parque de la Aventura ¡Gracias!